¡Muy buenas chicos! Bienvenidos a un nuevo vídeo de League of Legends Y es que ni tres días ha tardado Riot Games en cargarse a Nafiri Y es que sí, como ya sabéis, de hecho Nafiri ya venía siendo un problema en el PBE Puesto que ya subimos un vídeo de que Riot Games había decidido cambiar algunas cosas con respecto a su Q Pues bien, prácticamente tres días después de estar Nafiri activa en todos los servidores Pues Riot Games ha decidido seguir haciéndole cositas Así es que básicamente se ha colocado en un 54% de win rate Ojito que esto normalmente para campeones que salen nuevos ya sabéis que es demasiado Así que Riot Games ha decidido hacerle estos cambios que vamos a ver a continuación De hecho lo primero que le cambian en este caso a Nafiri es básicamente la velocidad de movimiento Es decir, se pasa que esto quizá puede ser un poco a priori puede ser débil Pero realmente con lo que la campeona, que como ya os dije en la guía Tiene capacidad de moverse para un lado y para otro pues es fundamental Le quitan en este caso 5 puntitos de velocidad de movimiento que bueno, tampoco es nada En este caso del otro mundo Lo que sí le cargan y lo que sí que le hacen caca otra vez, una vez más Es el tema de la Q Y es que en este caso sí que sufre algunos cambios De hecho tenemos que le bajan 20 puntitos de daño en cuanto al tema del sangrado Que ojo, cuidado con el sangrado porque esto era una de las cosas principales Que Riot Games ya empezó a corregir en el servidor del PB Pues bien, también la van a nerfear aquí en este caso el sangrado de la Q Y también le van a bajar el daño de los minions Para que no pueda pushear, en este caso, pues de forma tan rápida y quizá tan óptima También vemos que le nerfean en este caso la E Si es que le nerfean prácticamente, falta que le nerfeen la skin Le nerfean la E en este caso Afinando, ¿no? De que es un monstruo de lo que viene siendo del mid game del LOL Y básicamente, pues le nerfean en este caso todos los daños Prácticamente todos, bueno, prácticamente no todos Pasamos, en el caso de la E por ejemplo Le bajan el porcentaje del bonus de AD Y también le bajan bastante el tema de daño Y la explosión también en este caso También le quitan más daño Y también le quitan el porcentaje del bonus de AD Del 90, antes tenía el 100 Y ahora pasaría al 90 Con lo cual, cuidado con Nafiri Pero a todo esto, tú dices, ¿hay algo que se le pueda ir? No, la R también ha sido en este caso Pues, en este caso, nerfeada Y es que básicamente, pues como que dice Que saben que Nafiri escala mucho, ¿no? O que tiene muchas estadísticas cuando utiliza la ultimate Pues básicamente el AD que obtiene cuando utiliza la ultimate Pues también se ve nerfeado Pasaría de 10, 20, 30 a Bueno, más el escalado Sería más 15, más 20, más 25% Ahora es 5, 15 y 25 Es decir, sobre todo se puede notar un poquito más en early game Luego ya pasaría a más 8, más 16 y más 24 Es decir, cuando lleguemos al maxeo máximo y demás Pues quizá esté un poco equilibrado Pero la verdad es que ahora mismo, pues Se puede llegar a notar Sobre todo en un mid game y en un early game Pues que Nafiri va a ser un poquito más debilita No sé qué os está pareciendo Nafiri Recordad que tenéis también una guía Recordad que podéis contarme cualquier cosa De cómo se está yendo con la campeona Y un súper saludo para todos vosotros y vosotras Así que nos vemos en el siguiente vídeo, amigos Adiós